Estratus, ¿tú no has visto mi nuevo look? No lo ha visto el Stratus, eh No, 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 pero ya viendo tu foto ya me sale ya Mi nuevo look Mi nuevo look Mi nuevo look Si, es muy pollo el Braster, la verdad Dicen que de lo que se come, se cría Se come pollas, pues se come Estoy apoyardado, tío Está apoyardado, tío Bueno, pues Braster Por favor, y no digáis pollas A ver, cuando decimos pollas, son pollas de agua, eh A ver si la gente se va a pensar aquí Que nosotros somos culinarios Nosotros vemos Masterchef y vemos los programas de Chicote y todos estos Que no son pollas, Fargan Que es la mujer del pollo, ya está Claro, la polla de agua No, pero es que hay un bicho que se llama polla de agua y no es coña, eh ¿En serio, tío? Sí, cuando me meto en la bañera Sí, sí, sí No, no, es verdad Hay una que se llama polla de agua Que es un pájaro que está, pues, ahí en el agua ¿Sabes? Puto desgraciado Hoy pico Que no, que no, que no Que no coña, Stratus Fuera de coña Braster, ¿se te ha quitado la máscara del pollo? A ver Te va a hostear, tú Madre mía Hostéame, Stratus Muy bien Eh, a ver Somos seis personas aquí, eh Yo llevo a dos tíos en el coche Aviso Yo llevo a dos desconocidos en mi coche ¿Qué cojones es eso? Esto es de José Pues esto se ha fumado Pues tres porritos de los suyos De esos que se toman desde césped Y... Stratus, da el triángulo ¿Verdad qué risa? Dale, dale, dale Hazle caso, hazle caso Y mira tu cintura ¡Oh! No, pero corriendo, corriendo Stratus, corriendo Se ha caído, se ha caído Se ha caído él también Si es que... Esto es tinto ¡Estratus! No se le escucha al Stratus ¿Escucháis al Stratus? No ¿Estratus? ¿Estratus? Bueno No es coña, eh No es coña, no te oímos No te oímos, eh Problemas con los... Mírate, mírate Si te hay la voz conectada Stratus, que no se te oye Estamos teniendo problemas Con los plugins, señores Y esta vez no soy yo Stratus tiene problemas con los plugins Blaster, ¿estás bien, tío? He intentado tirarte del coche Ya está, ¿no? Ahora, ahora, sí A veces se va a la pelota el Discord Escucha, Stratus Acelera Y... Y te tiro, ¿no? Acelera y salte del coche Mientras estás acelerando Y salte, sí, sí, sí Y mira te la verdad Tiene una cinturita de avispa Joder, de avispa no Madre mía, parece que me... De avispón Pero vamos, apretad al máximo Vamos a ver que fumaditas ha hecho José Porque José se ha hecho una típica fumadita De estas suyas Seré tu amante Bandito Bandito Es como el coche de los payasos ¿Sabes? ¿Habéis visto el coche de los payasos? ¿Eh? Es un coche pequeñito Pero que entra un montón de gente Lo siento Los coches de los payasos Ah, sí, sí El típico de este cochecito Que empieza a tener payasos Como 8 personas Pues el bandito es igual Sales tú de repente Que mides 8 metros Y los payasos son braster, ¿no? Exacto Es rata Escucha Hay aquí una cosa Que yo no sé cómo pasarla La verdad Ay, me fugueo Creo que José He salido aquí A poner cosas mod Como si no hubiera mañana Yo diría que esto se pasa Del tirón Estratos Es que tío Así ¡Oh! Bueno, bueno, bueno No está mal pensado No está mal pensado No está mal pensado Estratos Del tirón A ver Bueno No es tan fácil Tiene unas pequeñas lagunillas Hay lagunas Pero De peores hemos salido Lo tengo Tiene lagunillas Lo tengo Vale Es como te he dicho yo Pero despacio Antes era a fondo Y ahora es despacio No te caigas ¡Bandito, bandito! Maldito, bandito Eh, lo tenía hecho ya Eh, lo tenía hecho Pero el bandito Es un maldito, bandito Mirad, mirad Yo lo he hecho así A ver Espera Esto te va atrás Espera Pero no me tires No me tires No me tires ¡Eh! Braster, cabrón, rata Eh... Braster, no nos hagas eso Eso es trastro Estar por detrás Es ilegal Te puedo denunciar Por eso Sí, es verdad Eso es acoso A ver, así Si es tocamiento No, no, no es ilegal No, no, Stratus Mira, mira, mira Mira, mira Uy, chaval Y claro Tienes que tener la suerte De mil demonios Para quedarte ahí ¿Sabes? Si tienes la suerte A ver, yo al siguiente Donde está Braster Sí que he llegado Pero al siguiente ya no Bla, 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 bla Yo he llegado a todo Pero me ha jodido la vida Vale Ahí lo tienes Lo tienes Muy bien Pues ten cuidado Vale Uh, Braster también va abajo ¿En serio Braster has intentado tirarme? No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Fuck! Vale, vale Ahí me he caído yo Ahí me he caído yo también Eso es ilegal No lo he intentado No, es que te mato ¡Te mato! Dios Lo tengo Te mataba ahora mismo A fuego lento Eh, yo no te he empujado Te has caído ¿Cómo que no me has empujado? Brata mentirosa Yo he ido a toda hostia Para hacerlo Y te he dado Es increíble Claro, claro, claro Eh, hay más aquí Hay más de estas mierdas Pero no hay punto Joder, hasta la polla estoy El punto está después De otros dos de estos No, tío ¿Otro dos de estos? ¡Oh! ¡Es verdad loco! Estoy jodido ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que tenía el punto, tío! ¡Que tenía el punto ahí! ¡Se me ha bugueado, tío! Sabes que eso es el karma Por haberme tirado, ¿no? Pero que karma Que te he tirado sin querer, rata ¿Cómo que? Y encima me dice rata O sea, encima que me tira Está desgraciado Me cago en su vida Me cago en su vida Me cago en su vida ¡Qué mala suerte! Joder La mía, de verdad Que estaba rozando el punto, Stratus Que estaba rozando el punto Espera, a ver Tío, a mí lo que más me cuesta Es pasar ese trocito A las letras de las rosas Lo tengo Yo no he pasado Lo tengo Pero se me ha desviado Pero lo puedo recuperar Braster, cuidado ¡No! Vale, vale, quietos Quietos todos Estoy aprendiendo con goleño Y lo estoy hablando Cada vez mejor Hostias, hostias ¡No! Estaba ahí Estaba tan cerca Escúchame Estaba Alargada A dos manos Tío, qué asco Tío Como te quedes pillado Ahí en el primero Es que te caes No, no Es que es la risa La risa Esto yo Yo lo hago así, tío Y me sale de vez en cuando A ver Que podemos hacerlo andando Y me suda tres capullos Pero No, Braster, no Lo estoy intentando Lo estoy intentando ¡Braster! ¡No, no! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Casi tiró al final Esperar, esperar, esperar ¡Esperar! 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 Que yo no estoy ahí ¡Ha salido volando! Sí, sí Ríete, ríete Ríete No, no, no Estamos en paz Fargan Yo te lo he hecho sin querer Antes y tú has venido Haciendo Yo también De hecho me he caído Mira, ves El karma me ha castigado Yo te lo he hecho sin querer Y tú me has hecho queriendo Que no, Fargan Que se me ha ido el dedo Sin querer Se me ha ido a mí El misil Sin querer No, Fargan No, porque para eso Tienes que hacer muchos botones Ya está la polla Venga, Stratu Que no te voy a tirar para nada No Tú, Fargan Tirarme ¿Eso dónde se ha visto? Toma, rata Te has caído por rata Y yo también Es un poco rato Naila, la verdad Yo también Tío 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 A ver, vamos a calmarnos Vamos a esperar cada uno su turno Voy yo primero Venga, va Venga, va Tira Siguiente Nada, fuera Stratu Voy Stratu, venga Te toca Por favor, coged la vez Como en la pescadería Cuando vais a comprar pescadete Pues venga Esperáis la vez Stratu, te doy Lo siento Lo siento Lo siento No he podido hacer nada No he podido hacer nada Claro que podrías haber hecho No he salido No, 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 no Que he caído ahí Y me ha rebotado el coche, tío Pero bueno, Josepo Josepo, por favor, vamos a ver Cuando tú haces estas cosas Fuera de coña Has cortado el césped antes Y te la ha fumado Y te has hecho un porrón Un porrón Un porrón, 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 pero, pero Un porrón de cosas, tío Nada, tío Es que eso ¿Cómo se sube eso? ¿Cómo se hace eso, tío? Por favor A ver, no sé Dínoslo tú Que tú te lo has llegado a pasar una vez Me lo he llegado a pasar, sí Pero como la vida me trata así Pues, eh Estoy en la ¡Casta la polla! Yo me toco aquí un poquito Me toco aquí Mira, me he tocado Me he tocado Vale Esperar, esperar Aviso, esperar Estoy aquí Vale, estoy en estas letras Aguanta Pero si es que te chocas luego con un borde Vamos a ver Es que ese borde es el que De ese borde no pasó Aguantad, eh Te chocas luego con un borde Te chocas luego con un borde ilegal Que está ahí, que no Que sí, que sí, que sí Que ese borde no debería estar ahí Vale He subido Por primera vez en mi vida ¿Cómo has subido ese borde? Pues pegando un acelerón fuerte Y teniendo mucha suerte Fargan Vale Hostia, aquí estoy Pero no, estaba Estaba Porque ya me he caído otra vez Vale, status Pues yo me he caído al final Ya, hostia De donde estás tú al final Ya, antes de llegar al mismo punto Ahí me he caído yo Ya lo he pillado, coño Esto Vale No hay que hacerlo con la velocidad Esa, tío Hay que hacerlo con menos velocidad Vale, vale Este trozo ¿Cómo lo habéis pasado, tío? No me lo puedo creer No, no, no Hostia Salte, salte del coche Salte del coche Salte del coche Salte del coche Vale, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí otra vez Estoy aquí otra vez Por favor, por favor Y me caigo Yo me he caído en lo último Ahí, ahí Eso me ha hecho a mí también Tío, pero, pero, pero Esto es troll Esto es troll Esto es troll Eso me ha hecho a mí también Lo ha hecho a todos A status también se lo ha hecho Venga, a ver Fargan A ver como si te lo pasa Y se lo pasa a la rata Lo tengo Me voy a salir del coche Que estoy asfixiado Como no entro Tú, se me han engarrotado Las rodillas tú De estar en el coche A mí los huevos Se me han engarrotado Las rodillas de estar en el coche Lo hemos conseguido, chicos Hemos podido Estatuto no es tan rápido, tío Es más bien lento Lento, pero contento ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Como contento con tu mamá Sí, como con la madre de Braster Es lento, pero contento, ¿sabes? Ve así, pero más recto No, pero escúchame Si el problema de todo eso Braster Es pasarse donde estoy ahora mismo Uh Uh No, no Uf Vale Segunda vez que me lo paso Esto os tira Voy a probar una cosa No, no Fargan Fargan Fargan, tío Fargan no se ha dado Me cago en tu puta vida Pues claro que me ha dado Y lo tenía, joder Perdón A ver Escúchame Fargan Por tu madre No me des Vale Que mira dónde estoy No te va a dar, no Eh Braster, Braster, Braster Que no te he matado, Braster Vale Braster, Braster, Braster Braster, Braster, cuidado Cabrón Braster Mira que lo tenía ya, tú Que lo tenía ya Despacio, espera tú Despacio ¿Cómo que despacio? Va para el calma Pero aquí no pego un acelerón fuerte Es que a mí antes me ha chocado Con el acelerón fuerte A Braster la ha tirado para atrás Sí, también Eso es verdad A mí alguna vez también Pero luego lo he hecho con un acelerón fuerte Un acelerón desde ahí Ahora desde ahí ya Acelera Escucha, el acelerón El acelerón Lo he metido yo igual Eh, aquí Y me ha echado Fuerte, fuerte Oh, vale Sí Uff Vale, Braster Te toca Madre mía Dios Vale, Braster Menos mal, tú A ver, en realidad Podemos ver Podemos ver Que hay por aquí ¿Sabes? También Vamos a ir avanzando un poco Y ver Ya no pueden montar en el coche De todas formas Nooo Tío Pero Que se buguea Sí Ahora está Qué espada Yo veré Se buguea Cállate Ahora está Qué espada Uy Uy Me ha movido Estás ahí quieto Me estás moviendo Dios Hombre, estás al principio Braster Ahí te puedo tirar No pasa nada Joder, sí Tírame Mira, si te estás cayendo ya Pargan, no 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 te puedo tirar ¿Cómo que no? Sí que me puedes tirar Que yo tiró antes a Braster Mira, ponte Mira, ponte Mira, cómo no Venga, a ver ¿Ves? Es como aplastar a un gigante Como tirar a un gigante Lo que estaría guapo Es que te pudiera meter Una patada, tío Y hacerte volar ¿Sabes lo que no puedes hacer? Es matarme con explosiones Ni nada Eh, ¿seguro? Sí, mira Sí, seguro Tírame algo Toma ¿Ves? Pero te puedo tirar Sí, puedes tirarme Pero no me matas Escucha Chicos, chicos Por favor No, ayúdame ¿Cómo cojones os pasáis esto? A ver A mí se me huea Mira Baja hasta esa zona ¿Vale? Hasta la negra Y cuando te quedes ahí Agachado Bueno, agachado no Cuando te quedes ahí Acelera suave Lo típico Como con la moto Cuando te quedas pillado Que va subiendo lentito Igual Vale Pargan de mierda Qué asco de chaval Ah, lentito Claro Tócate los huevos, chaval Me pega una rebotada Vamos, increíble Claro Y así el otro igual Ah Bueno, el otro te puede pegar una rebotada Más que rebotadí, eh También te digo No, estáos quietos Estáos quietos No Si se lo estoy haciendo a Fargan No a ti Cabezón Me puede perjudicar Me puede perjudicar Bueno, si te perjudiques Pues Fargan se ha pegado a ti, eh ¿Qué pasa? ¡Uy, va! ¡Una tiraña! No, no, no ¡Uf! Lo tienes, vamos Continuamos, chavales ¡Hijate de moda! ¿Cómo que es el puto? Encima que te hemos ayudado Escucha, escucha, escucha No, no, no Es un 8x8 ¿Qué? ¿Qué dices? Es un 8x8 Que le he metido el morro Por el culo a un coche Madre mía A ver, por favor Cada uno Coger la vez Como en la pescadería No, no Si aquí podéis ir Por cada uno Por un carril Yo me pido el del medio Es que es por el del medio Claro Que no, que no Que se puede ir por el que tú Que no, que no es ni por el del medio Espera Espera, espera Espera Es por el del medio Bueno, pues nada Acabamos de hacer un híbrido Un híbrido Llevadme a la victoria Pero Fargan Llevadme a la victoria Pequeños enanitos Pequeños súbditos Fuma Os aplastaré con mi Fuerran cuerpo Si Tío, pero No, 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 no Mováis Eh Fargan Fargan Que me has tirado hasta abajo Fargan no Así ha sido Braster Como me ha tirado Braster un C4 Desde ese cochecito Hombre Como me has tirado tú antes Pero yo lo he tirado Estando fuera Eh, que está haciendo la sucia Braster, ¿en serio? Y me he sucio Tío Mira lo que está haciendo la sucia a él Estando No, no, no Hijo de puta No seamos ilegales Este que pasarlo Esto se lo ha currado a Josepo Para que lo pasemos en coche Eso es verdad A ver, chicos, chicos Es por aquí arriba, eh Pero, pero, hijo de puta Mira como se ríe La rata A ver, que es por aquí Que es por los que son altos Pero si eso es Pero que ¡Y dejad de empujar mi nútiles! Pero si le he te ha empujado, Braster No Que va Que no Hay dos y tenéis que unir por el mío Claro, pero es que Que por ahí no es Que no es viable Que no es viable Que no, que no Que no es por ahí Es por el medio Como había que hacerlo antes A ver, Josepo Pero, espera, espera Espera Braster, espera ¿Qué? Braster Que por ahí no se puede pasar Espera ¿Quién ha caído rodando por aquí? Yo Espera Espera Fargan Hola Fargan Pues a la toma Aquí me quedo Vale Esto tiene que tener un truco Pues Ir fuerte Ah, ya sé Cuál es el truco Ya lo sé Cuál Quita, Braster Braster, quita Sí, sí Me estoy quitando Bueno, la que estamos haciendo aquí El cien pies humano A ver, espera, espera Que lo he hecho para atrás La nueva película del cien pies humano Chicos Está aquí Esto como que hay que subir Por aquí Estoy Hasta lo que vienen siendo Los cojones José ¿Cómo se pasa esto? Pero sí que son cosas nuevas Que todavía Nadie se ha pasado Estamos echando humo Braster No, no, no Pero bueno ¿Cómo te voy a poner, hijo? Te estoy poniendo A ver Me he quedado pillado Me he quedado pillado aquí Eh Espérate, espérate Y si haces así Como subir girando Mira Eso es lo que estaba intentando hacer Aquí hay un Aquí hay un laguna Hay una laguna aquí, eh A ver Me podéis quitar la chusta De cochecitos Que me habéis dejado aquí Sí Yo aquí tengo otro Estoy hasta las bollas, eh Ya te lo digo Yo aquí tengo otro bandito Maldito bandito Lo voy a quitar Todavía no veo José Polar, eh No Fuera, eh Joder Vamos, Dato Que tú puedes Confiamos en la mente Si lo que quiero es pillar velocidad ¿Qué va, tío? ¿Cómo en narices se pasa esto? Esto se pasa, sí Bandito Sí, ya te veo, ya Oye, y si hacemos aquí una pequeña Uh Uh, mira ¿Me estás subiendo? No, no, no Es por aquí, chavales No es por ahí No es por en medio Vale, bajamos ¿Por dónde eres? Por aquí, mira Haces así Yung Rápido Y te tienes que quedar en medio ¿Cómo? ¿Qué? Yo he llegado hasta arriba Por en medio Por en medio ¿Qué me estás contando? ¿Cómo vas a llegar hasta arriba así? Si se va para todos lados Se mueve para todos lados Mira, mira, este lo lleva, eh Va por ahí Mira, mira, este lo lleva, eh Ah, pues el de la derecha Por el derecha o por el de izquierda Pero es que se muevea como sus muertos Braster ha roto el mando de la Play No, no, no Y los típanos de mucha gente A ver, espera, espera Vamos a quitar los estos de aquí Tío, quita esa morra ya, por favor Hasta la polla Estoy de putos coches de tierra A ver, quitaros Hoy va A tomar por culo Estratos ha quedado también Dios, se salió volante ¿Cómo? Que me ha dado un coche ¿Por qué me dice que me ha bordeado al Estratos? Ya está despejado, eh Porque me he salido justo del coche No, no, no No está despejado No está despejado Que sí, que sí, que sí Que sí Buah, pero escúchame Esto es chunguísimo, tío Pero qué dices Mantenerte aquí Es como mantener Braster, casi me ayudas Casi me subes arriba Venga, a ver ¡Joder! Mirad los coches de eso de en medio A ver, espera, eh ¿Ese coche de quién es? De Braster, es inmolao ¡Eh! Dejadme, cabrón Braster, que quites tu coche Lo mataba No veis No veis que esto es impasable, tío Que no, que Que no es impasable Que esto tiene que pasarse Que Josepo se puede fumar muchas cosas Pero los parkour se pueden pasar Si no lo hacemos nada ¡Dios, dios, dios! Hacemos una pelea Está poniendo los nervios El puto coche moradito ese Claro, quitarlo Si es que no lo quitáis El coche morado este ¡Eh! Ya está Fuera, vamos Ahora, está libre ya Venga Fuerte, fuerte, fuerte Es verdad Es verdad, pero Vale, vale, sí Sí, 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 sí Esto ya está en la mismísima Polla Lo he hackeado Joder, chaval Sí, 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 chavales Chavales, chavales Es así ¿Cómo, así, cómo? Es fuerte aquí Pero luego Y recto Sin moverte Braster, no No, no, no Estoy probando botones Es que dicen Que los coches saltan Los coches saltan ¡SALTAN VUESTRA MADRE! Sí que salta Dale, dale, Estatu Dale, dale, que vamos Pero si yo no voy Yo estoy abajo Pues mira, Estatu Despacito, así se hace Despacio o fuerte No, 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 no No, no, no No, no Joder, qué pesaditos ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! Despacio, despacio Despacio A ver, venga Inteligente ¿Y cómo? Con el L3 Dicen que saltan Pero ¿Cómo van a saltar? Nada de saltar Nada de saltar Que es por Pero por aquí no entra Que no saltan, coño He despacito por el lateral Lo he comprobado 100% real No, Faye Despacito por el lateral Vale Pero para el principio Despacito Un poquito Para el principio Un acelerón Y ya Hasta que te quedes Lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Por Dios Esto es por el centro ahora, ¿no? Joder No, 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 no 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 me lo creo Otro ¿Otro? No, que me he quedado aquí pillado Voy, voy, voy Vale, vale Empújame, empújame Por favor, un poquito Escuchad Yo no puedo pasarme esto, tío Eh, Stratus Despacio, despacio, tío Despacio Despacio, despacio, tío No, va a ser Va a ser por aquí arriba, eh Un primer acelerón ¿Tú crees este? No sé Además las podemos dar la vuelta Lo pruebo, lo pruebo Lo pruebo Vale, pruébalo Pruebo yo y te digo Stratus Hacer loroncito pequeño ¿Vale? Vale, es por el de arriba Es por el de arriba, Braster Ya, ya, ya Lo que tengo que hacer es que En cuanto empiece a subir No se me gire a un lado No, 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 no Si lo pones recto No se te pone para un lado Vamos Si vas lento Se me ha montado un cochecito Encima del otro, tío ¡Ahí lo tengo! ¡Dios mío! ¡Me he caído! ¡Me he caído! Se ha caído Qué putada Se ha caído Sí, se ha caído Aquí está Aquí le tengo ¿Lo has visto, Stratus? Sí, te he visto Fácil y sencillo Hola, bebés Pero le he pillado el truco, eh Le he pillado el truco Tengo que decir Que he pillado el truquito A esto Vale, me he caído Pero he pillado el truco Vale, he pillado el truco para subir Stratus, no aceleres a tope Solo No, no, no Si no acelero a tope Le doy un toquecito Le das un toquecito Y que vaya el coche solo ¿Sabes? En plan, que coja Hostia Hola, bebés ¡No me seas cabrón! Me tiro cuando veo que te has tirado ya Ah, vale, vale Un toquecito, toquecito Un toquecito Como me queda aquí Me voy a enfadar mucho, eh Vale, vale Vale Tengo que subir esta Tengo que subir esta He hecho la otra, la primera O sea, esta no se me puede complicar Si no, pues a lo mejor A lo mejor todo me atar, gente Más fuerte Stratus, más fuerte Pero luego hay que Mantener apretado un X por ciento No O toques No, a ver, mira Escucha Mira Hasta aquí más o menos Si Acelerando Hasta ahí ¿A continuo o a toques? Continuo, continuo Ahí, vale Vas bien, vas bien, vas bien Vas bien Vas bien Ah, tío Vale, vale Vale, Stratus Déjame un momentito pasar Espera Ahí, a tope Vale No, no me he caído Espera, reaparezco, eh Dios, cuánta sangre sale, chaval Eh, Braster No sé cómo cojones Has pasado el segundo, eh Me tiene hasta las pelotas Bueno, Stratus Vale, vale No Te he quitado el coche ese De que había ahí Creo O no Se ha duplicado Se ha duplicado el coche Se ha duplicado el coche Tronco Lo malo es que cada vez que reaparezco Tío Espera, espera, espera ¿Y si os ayudo? ¿De una manera, tío? ¿Y si? ¿Y si os meto una hostia? ¿Y si, y si? Que asco me están dando estos coches Me están dando mucho asco No, no, no Esta parte me está dando mucho asco, eh Me están dando mucho, mucho, mucho asco No me he quedado Me he quedado otra vez aquí pillado Pero bueno Vale, vale No ha pasado nada Vale, vale Stratus, voy, voy a ayudar Vale, Braster No sé cómo te ha pasado este, tío Pero de este no paso, tío Voy, Braster, voy Vale, espera, espera Puede que sea por la derecha La derecha se me da mejor ¿Para Estel? Sí, sí, sí Estoy quitando el coche Que hay ahí en medio ¿Y aquí qué hago? ¡JUS! La derecha se me da mucho mejor Ah, vale Que está aquí ahí arriba Vale Despacito Tú despacito 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 Vale Vale, ahora Aquel por en medio Es más tenso que te es sin, tío Te es sin, es algo super tenso ¿Y este qué problema tiene? ¿Qué dificultad tiene? Es que no tuerza Al salir no tuerza Sigue recto hasta que hayas salido Lo estoy haciendo Vale, cuidado Ahí, ahí, tuerce Vale, ¿y ahora? Y ahora lo mismo Lo estoy haciendo Hostia, este por en medio O sea, por arriba, ¿no? ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho por fin! ¡Jesús Cristo de mi vida Y de mi corazón! Escucha, Stratu Stratu Vale, 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 vale Si veo que te caes Si veo que te caes Fargan, Fargan, Fargan Cuidado, cuidado, vale Si veo que te caes, Stratu Te voy a meter un tiro ¿Vale? ¿Para qué? No, Fargan, no Me quedo de pie Si veo que te caes Te meto un tiro Para meterte en la pista Vale, vale, vale Y yo también Estoy desde aquí Observándote Vamos, Stratu Vale, mientras te caigan Para el centro No hay problema El problema es que te vayas a atrás ¡Mete el tiro! ¡Mete el tiro! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Haztos andando Y que le den por culo A esto, tío ¡Eh! Me dice tal una vez más Lo he puesto el pechito Para que no pueda pasar Cago en todo, tío ¡Ay! Stratu Tengo plena confianza en ti Fíjate lo que te he dicho No, no, a ver Si más o menos Esto me da que no es lo más difícil Esto me da que no es lo más difícil También te digo Tío Me da que haber más Josepo Josepo Esto no quiero verlo nunca Nunca, nunca, nunca Nunca más, ¿eh? No sé si te ha quedado claro Pero no quiero ver nunca más Sabes que mientras más le digas eso Más te lo va a poder Josepo, nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca más Nunca, nunca, ¿eh? Creo que te ha quedado claro, ¿eh? Creo que como te ha puesto Blaster Te ha quedado claro Nunca, 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 nunca Escucha, Stratu ¿Y si te pones aquí en medio Y te mete un pistoletazo? Que no, que no, que no Si ya estoy aquí Poco a poco Fargan ¿Qué haces, inútil? Oye, por favor Los pistoletazos Por favor Que estoy cerca Fargan Vale Fargan Fargan Por tu vida, ¿eh? No me des Fargan Fargan Ya no os dispareis Por favor Que estoy aquí, ¿eh? Ha salido dispar Fargan ¿Qué te ha pasado? Mírame Mírame, mírame Por Dios Mírame Ah, vale, ahora Uff Vale, está aquí Esta es la tuya, ¿eh? Sí, estoy aquí Vale, vale 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 Lo tienes No, la has cagado Fargan No La ha cagado Lo tenía, lo tenía, tío Lo tenía, lo tenía, lo tenía, tío Lo tenía No, no, es que lo tenía ya, macho Toma una hostia que te llega Qué rata Oye, que caemos por aquí Fargan A ver Mira que al final me lo voy a pasar andando Y le voy a andar por saco, ¿eh? A ver, espera Es por aquí Llamo así Mira, me he cabido Cáeme, otra vez Mata Qué hija puta NF dice a la gente Pero si somos Mira Pero si queda Pero si queda Cinco puntos De dieciséis Cinco puntos de dieciséis Cinco puntos de dieciséis Queda Ocho millones de Parkour todavía Ocho millones de Parkour Oye Así con cariñito Podéis dejar de disparar eso Que me tiembla toda la pantalla Cabrón, ¿eh? Espera a ver Que ha cogido la linda Ya no, tío Ya está Ya me lo he pasado Otra vez el primero Yo creo que en esta Salvo algo extraño Me lo puedo pasar Esta sí que te lo pasas, ¿eh? Estratus Yo creo que sí Vamos, esperaste Ven aquí Que vamos a ver La... El stratus Pasárselo todo Vale Hola Vamos, Estratus Vengo a pasármelo Ya está el blaster tocando los huevos Ya está el blaster tocando los huevos ¡Qué rato! ¡Qué rato! Alga, no me pongas hace cuatro No me seas cabrón ¿Pero qué dices? ¿Pero si el blaster me lo ha puesto a mí? Que no vayas con el blaster Que te capas de su camino Braster, braster, braster ¿Que me empujas? ¿Qué dices? Que sí, que sí Tu presencia me empuja Vale, ya está ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena! ¡Buena! Ya está bien ¡Vamos! ¡Uh! ¡Fiesta! No mal que somos un equipo, tío ¡Equipo A! Equipo, equipo tus muertos Escucha, escucha Llamo cinco puntos Y media hora Cinco puntos Y media hora Son dieciséis Eh, hora y media Vamos a tardar ¡Ay, Dios mío! ¡No! Pero si lo tenía Me cago en la madre ¡Se me queman los neumáticos! ¿Y esto? ¿Y este coche aquí? ¿Quién es el gracioso que ha dejado esto aquí? Yo lo he dejado yo Bueno, Inma, Estratus Tú no vayas despacio Porque mejor ir a toda velocidad, eh Buen Inma Buen Inma, Estratus Espera, tú que despacito Yo que sé A ver, eh Sin chocarme, eh Me estoy quemando los testículos Se me quema la gasolina Yo me he caído Los testículos de Gemma Los testículos de Gemma Me los estoy quemando Si es que este coche girá Como si no hubiera mañana Dice No hay mañana Pues giro Es demasiado Este puto Lo tengo A ver, esto sí que es fácil La verdad Pero lo primero Ah, sí, Vargan Lo primero Cómo se ha complicado, eh Es fácil, tío Estratus Ahí hay un salto Hazlo rapidito Ahí, ya está Vale, buena Vale, ya está Vargan, rete Pero tú, ratón ¿Qué? Yo no te he hecho nada No, que va Yo te andé en poco ¡Adiós! Dios, se salió volando Y voló por la arbolada ¿Y esto? Y yo también, Vargan Coñalte yo en las ruedas estas, flipa Corre, te lo pasas a hostia A ver, pasatelo a hostia Pásate tú Toma Hijo de puta Eres un cabrón, hijo de puta Me voy a salir por aquí mejor Me voy a salir por aquí Me voy a salir por la barandilla Que me apetece un montón, tío Espera Esto tiene la misma teoría que las ruedas Ay, Dios mío De verdad Voy a volver para atrás Voy a volver para atrás Vamos a empujar Todo a empujar Venga, empujar Empujar Eh, que subimos Llego, llego Vale No voy a caer por el puto hueco, tío No me lo puedo creer Vale, yo estoy cerca Os puedo ayudar, eh No, 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 gracias Que estoy aquí, Vargan Mal que no has venido No, no, es que no sabía por dónde andabais Ya está, ya está Ya ha llegado Tú, tú, pero es que os lo habéis pasado con mi ayuda Sí, que sí Ahora no me ayudáis Pues bajamos Venga, ayúdame Voy a bajar dando vueltas Porque yo soy así Prepárate, Braster Que te vamos a ayudar ¿Listo? Prohibida la entrada, Braster Pero, ¿qué haces con eso? Te empotro, ya, ya, ya Joder Fargan, inútil No querías que te ayudara o qué Sí, venga, empótrame Voy a empótrarte Prepárate Prepárate para acelerar y cuando te empotre Espera, espera, espera ¿Y si te meto con la pistola? No ¿Para qué, Fargan? Parecía un perrito cuando está haciendo la mola la pierna de su dueña Oye, no te puedo bajar Vale, Braster Ahí, 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 ahí Vale, ya está Ese era el empujón que necesitaba, tío Del cochecito No, ya está, me he ido otra vez, tío Joder, Braster, tío A ver, yo creo que esto sí, en realidad Si haces así Toma ¡Pulo! Le he reventado esta tú en la cabeza Hostia, lo has visto, ¿no? Le he reventado esta tú en la cabeza ¿Pero ha sido porque te he disparado o ha salido volando así? Porque me has disparado Este Braster intentamos hacer eso Eh... ¡Ay, mira, no, me he salido, tío! Que no, si estás ahí, bien Ah, pero no te salgas del coche Que me he salido sin querer, tío Ayúdale desde ahí, a ver si puedes A ver Empujándote Ha salido volando, tío Pero... Me quiere dejar de atropellar, cabrón Me hace mucha gracia cuando atropezo ¡No, no, ratones! ¡Quítate el puto medio! ¿Qué hace el Farga? ¿Qué hace el Farga? Yo no sé La madre que lo santo parió ¡Pues Dios! Espera Esto es quieto, tío Me he tirado por las de cadera al estrato Vale, quieto, quieto, quieto Vale, Braster, vale ¡Quieto! Me he tirado por las de cadera al estrato ¡Quieto! Que sea en tu espalda, que esto te ayuda Vale, lo tengo, lo tengo Vale, vale, quieto, quieto Sí, 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 me quito Vale, vale, vale Vale, ya está ¡Ah! Venga, vamos, chicos Eh, pero, pero, ¿qué cojones? No, José, pues ya está la polla de tu parco ¡Para el telo! ¡Qué maravilloso! ¡Obero, obero, obero! ¡Obero, 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 obero! ¿Qué narices es? ¡Hola! ¡No me jodas! ¿Qué que hacen eso? ¡A pesar coches se ha caído! ¡A pesar coches se ha caído el estratos! Eh, chicos Hay que coger una carrerilla de... ¡No, no, no, no! ¡Estatus, no! Igual que he ido, he vuelto Así soy yo Hay que coger y ¡Bum! A ver ¡Bum! ¿Sabes lo que te digo, no? Sí Pero te tienes que coger carrerilla Sí, 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 ahí está Ya he hecho uno Eh, pues ¿cómo? ¿Lo habéis hecho? Si se puede saber Cogiendo carrerilla ¡Hostias! ¡Te vas para atrás! ¡Hola, hola, hola! Hay una separación Escucha, coged toda la carrerilla que podáis En todos Porque hay uno que se separa Mucho más de lo normal, eh Vale ¡No, en el último! Vale Tengo la carrerilla Vale, estoy en el que... En el penúltimo, Braster Vamos, el que has salto Nada, nada, es normal, es normal ¡Hay un hueco! Ese hueco es el que me he comido yo Vale, estoy en el último Hay un hueco de Satanás Hay un hueco de Satanás Me cago en su puta madre La entrada al infierno, creo que era esa, eh Cosimo, que cuando me cago en la puta madre de alguien No es en la tuya, eh Es en la vida en general La madre de todos en general Sí Hijo de puta de todos Esta vez me va a salir Tengo la esperanza Esperanza ¿Por qué te pones en medio? Se ha puesto Se ha puesto en medio ¡Qué asco me das! Tenía la esperanza Pero no Trator no lo has conseguido Que no, tío Que me he caído ¿Qué dijo? En el último, en la plataforma ¿Ya dónde está el punto? Saltando hacia ahí Me he caído Ay, ya lo tengo Dios Dios A ver, no es muy difícil Pero es una putada Como te crees Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Espera Voy a coger carrerilla, eh Vale Pillas de aquí Y haces así Uy, braster ¡Uy, braster! Braster, no, 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 no No juegues que nos das No juegues que nos das Y aquí nos jodes la vida Sobre todo no apuntes ¿Te imaginas que te doy un pebinato? ¡Cabrón! ¿Te imaginas que te doy un pebinato ahí? De la hostia Sí, sí ¿Te imaginas que no vas a pasar ni un punto del parkour? ¿Te imaginas? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Braster! Puto milagro, tío ¡Braster! ¡Hay un hueco ahí, tío! Si lo ha dicho, parque Pero es que me está poniendo nervioso El fucking blaster con los misilitos Venga, trato Braster, no me jodas ¡No! Me he caído, tío Por el puto hueco, tío Qué asco Braster, braster Párate, párate, párate Braster, braster Que si luego te lo hacemos a ti Y dices, me, 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 me Pero si... Pero si estáis los dos juntos, rata Ya, ya Pero que como nos des a uno es una movida, ¿sabes? Me cago en subidas Se ha acelerado el coche de mierda ¿El helicóptero, has dicho? El coche, coche de mierda ¡Ah! De mierda A ver, vamos a ver Hay que centrarse Vamos a hacerlo con calma Esto con calma se puede pasar O sea, es que estamos nerviosos Pero esto con calma Vienes así, le das para adelante Das una voltereta Caes de pie Perfecto Venga, siguiente ¿Te doy con la bengala? Siguiente Venga, pim, pam, pim, pam Venga ¡Ese tiene el hueco, Stratu! ¿Ese tiene el hueco? ¿Cuál? ¿El siguiente? ¿El siguiente? ¿El siguiente? ¿Por qué se me ha ladleado? ¿Por qué se me ha ido fuera? ¿Por qué si estaba en el centro de la plataforma? ¿Por qué? Señor Vale, 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 vale Apunta para adelante No, tío Tienes que apuntar para adelante Automáticamente hay que apuntar para adelante Fargan, te tuercen mucho Te tuercen mucho Sí, pero no sé por qué No sé por qué Porque voy recto Pues pues tuerce para otro lado ¡Que voy recto! Dios, sí Escucha, es verdad Pero este salta recto y se va a un lado ¡Que voy recto! Te lo estoy diciendo ¡Que voy recto! Es que fue ¿Qué me estoy pidiendo? ¡Que voy recto! ¡No puedo hacer nada! ¡A muchacho! ¡Veces! Vale, lo tengo Y me tira Sabía yo que al final a uno le iba a dar No, no, no Cajo que me ha dado Cajo que me ha dado Menos mal que ha sido el primer salto Está jugueteando el tontito Pues al final a uno le iba a dar ¡Qué oscura te ha dado! ¡Hijo puta! Pero no Hoy tienen el primero Joder Aquí hay hueco, aquí hay hueco No lo sé Hostia, me he pasado Creo que sí Sí, en ese hay hueco En ese hay hueco En ese hay hueco ¡Sal a la otra vez! ¡Parante, parante, parante! ¡Sal a la otra vez! Es que vas así Y se va el coche Le pesa la rueda Le pesa la ruedita Vamos a ver, Fargan Escúchame ¿Por qué no lo haces Desde tu derecha A tu izquierda? ¡Ináutil! ¡Ináutil! Porque te vas a pasar igual ¿Verdad? ¡Ináutil! A ver, este lo tengo ¿Ves? Es que hace lo que tiene el coche El coche hace lo que quiere Vale, Stratus, bien ¡Oh, Dios! No, tío Me he quedado en el borde Sí, sí, sí Vale Espina pa'lante, espina pa'lante Hasta luego Lo tengo, lo tengo No, 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 no No, no ¡Para ese lado no! ¡Para ese lado no! ¡Para el otro! ¡Gira pa'l otro! ¡Da la vuelta pa'l otro! ¡Es un normal! ¡No me cae y no hay suelo! Es que es tonto Mi cochecito es tonto No tiene pilas ¡Bua! No tiene pilas No tiene pilas Escúchame He pasado Braster He pasado por un agujero Mirando hacia abajo O sea, no dices que empine hacia abajo Pues empine hacia abajo Escúchame Escúchame Por favor, por favor Quiero hacer esto todo junto, tío Lo necesito Pásáoslo ya Necesito hacer esto todo junto ¿Por qué? ¿Qué es eso, hombre? Fargan Tú vas a morir ¡Me cago en tu vida! Fargan, casi sin querer ¿Qué sin querer? ¿Se ha venido por mí? ¿Cómo voy a ir a por ti, cabezón? Sin querer, dice Sin querer, dice Y le he visto cómo ha venido Hasta que me ha tirado ¡No! Me he caído ¡Qué paciencia hay que tener aquí! Esto me está tocando Las pelotas Es que tengo el coche en la mierda Así que creo que tiene humo No sé si es humo Eso Tiene óxido, tío ¿Ni trozo? Ni trozo, tío ¿Sabes lo que tiene, tío? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Hostias, es lo que tiene! Verás cuando nos pasemos luego algo nosotros Y Braster No, no, no Sí, sí Braster, vas a flipar A mí me debes ya una, eh ¡Tira! ¡Ay, tío! ¡Qué cabrones sois! ¡No! ¡Qué puto asco! Vale, vale, vale Voy a hacerlo esto Si es que No hace falta tanta fuerza, chico Como se me fuerza ahora esto Reviento el mal En los primeros igual no Pero en los siguientes sí Y si salto en primera persona Pero ese hueco del inframundo Josepo, ¿era necesario? Por favor, quiero saberlo Ese hueco de ahí ¿Era necesario para este parkour? O sea Si lo estudias detenidamente y a fondo ¿Era necesario? Esto es ya divertido Era necesario para tomar las narices Esto hubiera valido Mira, mira Uno así Otro y otro y otro Pero los huecos esos No son necesarios en realidad, eh No son necesarios A ver Esos huecos, Josepo No son necesarios Los puedes mandar a tomar por culo Fargan Espérate Que está el escatus aquí detrás Joder A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver Escucha La mitad para ti Y la otra mitad para ti Venga, esta mitad para mí Esta para mí Pues para abajo Para el hueco Yo también me he ido Hay que pillar más carrilla ahí, Fargan La niña de la curva Me va a poseer en cero coma ¿Qué haces? Tío, estaba tirando ya Pero, cargan Venga, este es fácil Este se puede hacer Joder, Fargan Pero, Fargan Sí, sí Tú ríete, desgraciado ¿Por qué no lo pasáis andando? Pues vamos a terminar pasándolo andando Blaster, la verdad Es que Es que la hoz Pero no se puede andando Sí No ¿Tú subes hasta allá arriba? Yo no Porque los tengo inclinados Pero vosotros Yo creo que sí Vale Este, he pasado ¿Me dices como lo trepo? He pasado el primer hueco Te quedas en el borde Y te... Ya se me ha torcido, creo Uf Te he intentado dar Para meterte, eh Pero no he podido Pobre mesa, pobre mesa de madera Que sufre luego Todos los golpes Está tú Para tu derecha Para tu derecha Tío, no, no Si va bien Pero que no he llegado al hueco Se me ha colado por el hueco Sí Vamos a ver ¿Por qué se va a mi izquierda el coche? Creo que el conductor Pesa más que el... Que el... Copiloto Que el copiloto Y se va para izquierda No tengo otra... O sea, es que no hay otra... No, no, no No puede ser otra cosa Coged un poquito más de carrerilla A ver si es eso O sea, Braster No sé cómo lo has hecho, Braster Es que no hay... ¡Uno, tío! Yo he llegado... Yo he llegado hasta casi el último, tío Bueno, no He llegado... He llegado hasta el último Vale, a ver Escuchadme, escuchadme, escuchadme Mira, mira Esto es fácil Venga, Stratus Lleva el segundo Sí Fácil Venga Coge carrerilla El primero, fácil Venga Venga Fargan Lleva el segundo Estoy en el segundo con el Stratus Coged carrerilla Coged carrerilla Si me voy a la otra mitad Me caigo Venga Vamos, Stratus Cuidado Ya está Cuidado Vale En el siguiente Está más inclinado de lo normal Así que hacerlo desde vuestra derecha del todo Por favor Vale ¿Por qué? No es que esté inclinado Sino que el coche Al acelerar tan rápido Derrapa Y se le va el culo para la derecha Por lo cual Tiende a ir para la izquierda Lo veo Ahí, perfecto, Stratus Vale Pues lo he hecho por el medio Que lo sepa Genial Vale Ahora yo me quedo aquí Fargan, por favor No me choques Yo me quedo aquí ahora Voy a pasar el segundo Vale El siguiente es el que tiene el hueco Entonces tenéis que coger carrerilla A toda hostia ¿Vale? ¿Qué coño has hecho Fargan? ¿Por qué Stratus me ha empujado? ¿Qué no te ha empujado? Que me estaba poniendo recto Ha salido Venga, Stratus por favor Ven Ya Necesito que venga Que me ha empujado Más carrerilla Más carrerilla Más carrerilla Más carrerilla No, no Si he llegado He llegado perfecto Vale, vale, vale Aquí tampoco hace tanta Tanta, tanta, tanta carrerilla ¿Vale? No es normal Pero recto Céntrate Céntrate Sí Es el último Céntrate Buena Fargan Venga Poco a poco ¿Cómo ha salido? ¿Cómo ha salido? Puto Stratus de mierda Vale Frena Vale Vale Y aquí Este es el agujero, tío Este es el siguiente agujero Ahí, acelera Ahí, acelera Ahí, acelera Ahí, ya está No coja más carrerilla Acelera ahí Que lamentable Cuidado, cuidado, cuidado Vale, un poquito más ¡Fuuuua! Ahí estamos ¡Lo tengo! ¿Cuántos quedan? Uno, uno, uno Hazlo recto Hazlo recto Ya está Ya está Lo tienes Fargan Tranquilo Lo tienes ¿Sin hueco? Sin hueco, sin hueco Pero no te tuerzas ¡Ese rato! ¡Aaaaaaah! ¡Estoy! ¡Madre mía, tú! Vale, coge carrerilla Y hazlo Coge carrerilla Coge carrerilla ¿Por el medio? Por el medio Sí, sí, por el medio Por el medio Pero coge carrerilla Coge carrer... Car... Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Niño ¡Yeeen! Madre mía, chaval Madre mía Madre mía del amor hermoso Madre mía del amor hermoso Tira por ahí Joder, chaval Vale, ahora mirad lo que hay que hacer Fargan Esto es lo que quería esperar yo ¡Ostras, Fedrin! ¡Hostias! Vale, mira Me la juego Vale, mira ¡Tomao! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Qué pedazo de... Me los he pasado a todos A la primera ¡Tú! ¡A la primera! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué alguien me ha... Vale, yo no veo nada ¿Dónde estoy? Yo lo hago ahí Me está metiendo la paliza de mi vida esto ¡Oh, Sammy también! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡He pasado! ¡Hijo de nada! No digas nada, no digas nada, Braster ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? De nada ¿Tú qué crees, Fargan? ¿Tú qué crees? ¡Turbo! No No, Fargan no ¡Ay, el Turbo, tío! ¡Casi lo consigo hacer! ¡Qué va, tío! ¡Qué paliza me está metiendo! ¡Qué va, tío! Dice la rata de Braster, tú ¿Qué va, Fargan, tío? ¡Qué pedazo de ratón, chaval! Pero bueno Pero... ¡Joder! ¿Me dejas pasar? Te denuncio Te denuncio ¿Qué dices? ¡No, no, Josepo! Estoy hasta... No, me salgo, Fargan Yo... A mí... A mí... A mí no... No, 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 no Me han dado todos los molinos ¡Todos los molinos! Timing, el timing Debo el timing Yo... Yo no estoy pa' esto, eh Yo... Yo... Yo ya tengo una edad Y yo no estoy pa' esto, tío ¡Tengo el timing! Pero escúchame... Pero escúchame una cosa ¿Cómo narices... Tienes que frenar en el último molino Y para otro marcha atrás? No puedo No puedo con los molinos Me estoy poniendo muy nervioso Voy a coger los timings, tío ¡La puta que me parió! ¡Me lo he pasao! Son... Son cervezas Cereza, cerveza Cereza, cerveza Cereza, cerveza Cereza, cerveza ¿Braster? Ahí sí, va, pero... Mierda Claro, en vez de frenar Tiene que acelerar Ya, ya, ya Que me he equivocado el botón ¡Que asco el molino! Que solo es la parte amarilla, ¿no? ¿Cómo? Que solo es la parte amarilla La que tiene... El... El turbo Creo que sí ¡Uh! ¡Uf, buena! ¡Me he quedado de milagro! ¡De milagro en el borde! Vale Me ha venido hasta bien la hostia Me he quedado en el borde ¡Braster! Vale, está tú Frena, frena No tuerzar, no tuerzar, no tuerzar Ahí, quieto Ahí, ya está Vale Genial Era como David contra la bolida Escucha, escucha, escucha ¡Uf! Está flipado aquí Los calderos de la bruja vería Están aquí Aquí es donde... ¡Hostia! Estos son los calderos de la... De la bruja Aquí... Hacían los experimentos ¡Ay, qué bueno, tío! ¿Qué haces? ¿Me lo haces? ¿Por qué te lo pasas andando? ¡Buah! Yo no me lo he pasado andando Me lo he pasado con coche, perdona ¿No ves que allí están dos coches míos? ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy! Pero es que me está metiendo una paliza la cerveza esta Tú por dentro ¿Qué cerveza hace? Porque está Wendy Surka, creo Cerveza, cerveza Yo quiero cerveza Adiós, Fargan Adiós, que me voy a quedar aquí entre las cervezas ¡Uy! Vale Vale Tenéis que colaros dentro O sea, a tope Tenéis que ir a tope, ¿vale? Poneros rectos y a tope Ya, ya, ya Vale, bueno, Fargan ¿Qué tal la cervecita? ¡Uy! Muy bien Hasta el fondo He metido la cabeza Vale Mirale, Stratus Como has sumado la cabeza Parece que me estás jugando Estoy curioso, estoy curioso ¡Cuidado, Fargan! Me meto, me meto dentro Me ha faltado un pelo para darte un tiro, ¿eh? Fargan Por tu vida No saltes a la siguiente aún No, no salte, no salte No salte, no salte Fargan, espérate Vale, Stratus Puedes, puedes Ya está No, de estas maneras no puedes Parece que me cunca la hecha Uy Stratus, necesito saltar, necesito saltar, eh Ya está, ya está, ya está, ya está Venga, Stratus Espere, espere, espere No No, 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 no Ya Fuerte, fuerte, fuerte Ya está, ya está, ya está Vale, Fargan, todo tuyo Fargan, vamos Se me está liando Se me ha liado la cerveza Me ha liado, eh ¡Esta cerveza tiene un montón de grabación! Sí ¡Stratus! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón que no quería saltar! ¡Darte! ¡Pfff! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Fargan, te juro que no quería, quería saltar pero a verte ¡Ah! ¿Y por qué, y por qué saltas a verme? No entiendo, no me ves desde ahí Pues yo, a, a verte, tío, pero no sabía que justo ibas a saltar Vaya, hombre, qué casualidad Es que como no estoy saltando ninguno en este momento, ¿sabes? No Pero justo en ese Mira, como braster, quería ir donde está ahí, más o menos ¿Quieres que te meta un tiro? No, 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 si, lo tengo pillado, lo tengo pillado Espera, eh, espera, Fargan, espera Me quedo aquí De freno Pero que no hace falta que os quedeis, que os podéis quedar en el punto, si queréis, eh, sin ningún problema A uno en su puntito No, no quiero en aquí, tío Fargan, tío, es que somos amigos, ¿vale? Somos sus amigos Fargan, tío Pero si te lo estás pasando bien, hombre Sí, lo he pillado, lo he pillado el truco, la verdad Vale, espera, eh, espera, 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 Fargan, Fargan Uy, ya he disparado Me llega a dar este atos, hijo Me llega a dar eso, tú Y vamos, y vamos, vamos, vamos Escucha, yo no quiero hacer esto, tío Yo, yo, yo no quiero sufrir Eh, 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 eh ¿El atos? ¡Hijo de puta! ¿El atos dónde va? ¿Esto es el coche? Me ha visto, me ha visto Todo hay que hacerlo en coche, chavales Vale ¿Somos leones o huevones? ¿No me deis? ¿Leones o huevones? ¿Qué somos? A ver, después, después de este parkour yo creo que me voy a convertir en un huevón, eh Os voy a adelantar por aquí, perdonad, chicos La cucarachita, la cucarachita Espera Porque no puede decir que le faltan tantos patitas ¡Pum! ¡Empújame! Espera Espera ¡Buena! Buenísima, me ha encantado ¡Uh! ¡Uy! ¡Tengo los testiculados! ¡Tengo los testiculados! ¡Tengo los testiculados! ¡Tengo los testiculados! ¿Cómo te has pasado esto, Stratu? Eh, ¿cuál? ¿El primero? Pegando un acelerón en seco, ahí, fuertecillo, sin pasarse Esta rueda me está tocando los cojones ¡Vale, lo tengo! ¡Uf! Bueno, ahora que vienen hamburguesitas Si no habéis cenado, chicos, preparad, que os vais a hinchar ¡Hostias! Sí, esa me ha costado un poco, la verdad No te voy a engañar Sí Esa me ha costado un poquito, Stratu A ver, voy a ver a Braster Vale Os piso como... Soy mi cucaracha, rato Os piso como cucaracha ¡Margan! ¡Estate quieto, subnormal! Soy mi cucaracha, si os piso, si quiero Vale, ya está ¡Uf! ¡Que te estés quieto, inútil! Te voy a pisotear, rata, cucaracha ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Y me da la vuelta Y me da la vuelta al subnormal ¡Ah! ¡Mira, que te follen! Ya está, ya está Gracias ¡No me dice! ¡No, es que a Stratu no le tienes tanta rabia! No sé qué... Stratu, Stratu ¿Qué? No, no, estoy aquí Para ayudarte ¿Cómo has pasado esto? ¿Esos? Tienes que por ahí, por el borde, así en plan rápido Sabes, como sacar un pelín incluso la rueda al aire Y ya está Es como sacarte la puntita, Braster Para mear, pues igual Así, Braster Pero, pero... Pero, Braster, gira Pero cabrón, echa para atrás Y ahora gira a la derecha Ahí Este igual Mete la ruedita Casi te señalo disparando con la pistola esta ¡Fargan! La madre que te parió Mete la ruedita, Braster Se ha tirado Se ha tirado para que no nos mate No puedo pasarme esto No puedo pasarme esto Vete la ruedita, Braster Te puedo ayudar si quieres No puedo pasarme esto, chicos Es que no puedo Ese, ese, ese Braster Echa ¿Ves echando para atrás? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Y aceleró No, 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 no Vale, ya está, ya está Cuidado Me pongo aquí para que no te caigas Vale, ya está Hasta el final, hasta el final ¡Hamburguesa con queso! Eh, me la he pasado ¿Y yo? ¿Pero qué es? ¿A fondo? ¡Que se te empina, Fargan! Se me está empinando que flipa, Braster ¡A fondo, a fondo, a fondo! ¡A fondo, sí, sí, sí! ¡A fondo, a fondo! ¡Que puede con todo esto! Vale, ya está Adiós, Fargan O sea, a fondo, eh, a fondo ¡Uh, uh, uh! ¡Casi me caigo del palo! No, 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 no Me he quedado aquí Me he quedado aquí Lo he hecho No, se puede recuperar, Braster Yo me he quedado ahí Y lo he recuperado, eh ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Noooo! ¡Tus muertos! Pero no me acordaba Que si me bajó el coche No puede montar Ya, ya, me he dado cuenta Me he dado cuenta, tío La he liado ahí ¡Holi! ¡A fondo, a fondo, a fondo, a fondo! Subnormal Perdón, perdón ¿Está hamburguesa? Perdón La espinilla La espinilla que tal, inútil Me la ha restaurado ahora este, hijo ¡Hijo, hijo, hijo, hijo! Te ayudo, estoy ya para aquí Para allá ¡No! 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 Pargan que me estas empujando Pargan que me estas empujando Pargan que me estas empujando Ah pero no me pisa en la cabeza Uff vale ya esta Ay dios mio Y ahora las narizas de que? Pargan que digo que si te centras en la camara que mejor eh ¿Eh? Que si te centras en la camara como que mejor A mi me gusta estar asi tio Descentrado Oye y bueno ahora vienen los doritos tu para Para acompañar Doritos para acompañar las hamburguesas Nos ha preparado un plato aqui Josepo eh De cena eh para cenar Ay que bueno tio de verdad Ay Que puta risa Yo creo que este ha sido el punto mas facil de todos Si Vale esto ya me acuerdo como esto es por el medio Esto es invisible asi que no hay problema Esto? Si Si claro que si Fargan Si Mis cojones si Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado para abajo del tiro Que hijo de puta Ha confiado en ti Y le ha engañado Y se ha caido de boca tu No confiar mas en el Se ha caido de boca Ha confiado en ti Pero vamos totalmente Bueno este tambien es facil Si pero el siguiente veras Que si veras que este es facil Mira Ya Llevamos una hora de carrera tu Ya esta ya me lo he pasado Queda otra de Josepo de estas Moz Eh por que no Le decimos que cerramos el directo y tal Vale A toda hostia A toda hostia Vale o espero en la meta Vale Pero esto como es? A toda hostia A toda hostia Fargan a toda hostia Vamos 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 Escucha Cuidado en los cuadraditos Que esta la meta He parado He frenado Ah no puedes entrar Si yo he entrado A la botella tu A tope a tope Fargan Oye muy guapo eh Muy guapo Pero escucha Pero muy desesperante eh En algunos puntos El principio si tio Es que si no sabes hacerlo Si no sabes hacerlo Tio Es que esta jodidisimo eh